Música 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 Dale cabros, vamos a jugar una partida en solitario para ver como nos va y bueno, sé que hay muchos bots, etc pero bueno hay que subir algo de videos por mientras ya que no puedo hacer stream debido a que no estoy teniendo la RAM y con la actualización nueva, más el OBS chicos y créanme que no puedo streamear chicos, me anda 7 FPS el juego, 10 FPS cuando trato de streamear así que voy a ir subiendo videos, voy a subir partiditas, independientemente gane no pierda pero voy a ir haciendo eso chicos por mientras voy a subir partidas voy a subir clips etc así que eso chicos igual el torneo lo voy a llevar a cabo si o si los torneos esos por la skin glow etc, yo los voy a llevar a cabo y todo obviamente así que así que me gustaría que tuvieran los videos también tuvieran el mismo apoyo que los stream chicos si miren podríamos jugar partidas privadas chicos si ustedes quieren jugar partidas privadas todos los días todos los días perdón conmigo no hay problema puedo hacerles privadas pero tendría que ser mediante Discord ustedes se unen al club de Discord chicos o por así decirle a mi pequeño Army y ahí podemos jugar fijamos una hora todos los días bueno si ustedes quieren obviamente fijamos una hora todos los días y jugamos privadas, hacemos minijuegos etc y ahí van invitando gente amigos etc a jugar las partidas pues yo no tengo problema por mientras así jugaríamos en Discord mientras que yo obtengo el dinero para la RAM por el momento igual para que les voy a mentir me encuentro cesante y así que no he podido traerles antes la RAM y lo poco que he tenido recaudado bueno para los que no saben tengo una pequeña hija va a estar de cumpleaños así que bueno ya saben donde ya ya he destinado ese los granitos de arena que ustedes me han aportado chicos que se agradece bastante sobre todo al Manu que ha sido la persona que más ha donado en el canal y gracias a él voy a poder llevar a cabo el cumpleaños de ella que bueno eso es lo principal chicos el cumpleaños de ella y quizás Manu me donó ese dinero con otro objetivo con la intención de yo comprar la RAM ir mejorando etc obviamente lo voy a hacer voy a comprarme la RAM pero ahora como les digo tengo el cumpleaños de mi hija y bueno no tenía otra opción estoy cesante así que eso chicos y bueno espero que disfruten la partida chicos quizá pierda no sé qué va a suceder pero bueno la idea es subir contenido y si alguien de mis suscriptores quiere jugar conmigo no hay problema que me hable al Instagram por último si quieres jugar conmigo yo no tengo problema cuando grabo cuando grabo me anda bastante bien porque he grabado con el modo de juego de Windows etc pero en el momento que yo quiero hacer stream créanme que no no rinde esto así que mil disculpes igual a toda la gente que ha querido jugar partidas conmigo que me pregunta a diario pipeño vaya a ser privada pipeño que te pasa etc bueno ese es el motivo chicos el tema de mi memoria ram y el cumpleaños de mi hija pero igual chicos yo les voy como les dije anteriormente les voy a subir videos les voy a subir clips quiero hacer reaccionando a setups ahora reaccionando setups a suscriptores así genero más contenido que es lo ideal y eso chicos espero que estén disfrutando del video obviamente y bueno les cuento esta una realidad que estoy viviendo yo en estos momentos y obviamente me gusta que la gente sepa los reales motivos sin mentiras y cosas como les dije yo las tres clothes que vamos a regalar junto a full pass si las vamos a regalar chicos y de ello depende que ustedes compartan el video del sorteo chicos osea del torneo mas que nada porque va a ser un torneo la idea es que ustedes lo compartan chicos y pueda llegar una cierta cantidad de gente para poder llevarlo a cabo así que vamos a tope chicos y aguante full pass primero que nada aguante full pass chicos este video lo estoy grabando bueno hoy mismo que hoy yo creo que van a tener disponible este video chicos hoy hoy 18 de octubre chicos les voy a tratar de tener este video disponible ya para que ustedes lo puedan ver puedan compartir y ayudar a crecer el canal obviamente yo ustedes saben yo me dedico a ustedes también chicos y con ustedes he generado bastante amistad con algunos he conocido gente bacana así que nada que decir así que vamos a ver que onda por lo mismo también estoy vendiendo hasta una de mis cuentas de forno estoy por el tema de cumpleaños de mi hija estoy vendiendo hasta una de mis cuentas chicos nooo hermano estoy vendiendo hasta una de mis cuentas ven dástame la guía hermano la revanquí y te lo asumo ehh voy a jugar otra estoy vendiendo hasta una de mis cuentas es que es full acceso voy a tapar lo mismo por el motivo que les explique así que ojalá alguien pueda ayudar ahí a compartir de hecho la cuenta la voy subiendo todos los días a mi instagram para que la puedan ver estoy haciendo publicidad también chicos en instagram obviamente tiene un pequeño muy pequeño costo pero tiene un costo haciendo publicidad a canales a perfiles de instagram etc haciendo lo posible y así después traerle todo imaginen si yo ahora en febrero si o si les voy a tener voy a tener un equipo bueno para jugar en el cual voy a poder tener el stream de calidad por así decir voy a alejar de acá para poder seguir comentando ya ahora si chicos como pueden ver me da mucho lag miren me doy como una vuelta y es como hay un lag y es por eso miren imagínense que me anda lag así chicos imagínense en stream que me bajan a 7 la fps así que igual se me complica y bueno vamos a jugar otra partida ahora más concentrado y eso amigos dale vamos a caer bueno a mi me gusta caer aquí me gusta caer en peñascos pedregosos ya estoy bueno aparte ya pudieron ver tengo desbloqueado todo el mapa y en esta temporada es muy difícil subir de nivel chicos muy pero muy difícil en esta season por así decir de hecho tengo una imagen en instagram de lo con estadísticas de lo que cuesta subir a nivel 100 ahora y así que vamos a ver que tal si es que puedo llegar a nivel 100 también depende del tiempo no estoy teniendo mucho tiempo tampoco si he jugado con algunos suscriptores amigos a diarios igual no les voy a negar yo me meto al juego todos los días igual pero independientemente igual la idea es que ustedes también sepan la verdad de todo de porque no estoy haciendo stream y porque estoy subiendo tanto video o voy a comenzar a subir tanto video chicos y bueno espero su comprensión y obviamente el apoyo de toda la gente que siempre está ahí que es algo fundamental chicos es algo fundamental amigos míos el apoyo que ustedes brinden chicos créanme que me va a servir muchísimo el mismo un youtuber que es un argentino chicos conocí a alguien increíble cabrón alguien pero un 7 conmigo ha sido una persona súper transparente alguien que se nota que quiere mucho sus suscriptores chicos nada que decir de esa persona y esa persona es Coco Loco es un argentino con el cual yo prácticamente a diario lo estoy compartiendo también en el canal para que vayan ustedes a jugar chicos que es Coco Loco todos los días pero todos los días estoy con él jugando en su stream como invitado por así decir y le quiero dar las gracias a él también por el aguante que me ha dado por el ánimo que me genera y no me fijé que le habían deshabilitado el tema de las curaciones así que nada chicos gracias a Coco por todo amigo y espero que que todo esto se solucione luego el tema que estoy pasando sinceramente estamos bueno en el lugar que donde vivo yo estos meses son pero septiembre, octubre, noviembre son pero meses muy difíciles los cuales uno trata de hacer algo de que pueda chicos y bueno algunos son más chicos quizás van a entender alguna otra cosa algunos más grandes quizás entenderán el tema bien lo que cuesta en estos tiempos cachai conseguir una pega buena y estable así que eso chicos pero bueno cambiando el tema como les dije quiero jugar partidas privadas a diario con ustedes igual quiero hacerles privadas minijuegos etc pero podría ser en discord ya que no puedo transmitir si es que alguien está de acuerdo podemos hacer un discord donde todos podamos jugar donde no sé todos podamos divertirnos a charlar estar hasta tarde si ustedes quieren estar hasta tarde conmigo chateando o jugando no sé todo depende de ustedes chicos así que porfa vayan comentando chicos del video que todo comentario es aceptado chicos o alguna crítica constructiva algo no sé un ánimo no sé etc todos bienvenidos amigos de verdad todo eso es bienvenido y se agradece bastante no sé no sé no sé si no 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 si no 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 la Vamos, vamos a la zona Vamos a ver qué tal, cómo nos va en esta partida Sí, aparte, a lo mejor ustedes piensan, no sé, qué opino de esta Season No sé, chicos, me gustó bastante esta Season Me gustó con el motor gráfico nuevo y todo, pero lamentablemente no está rindiendo conmigo Lamentablemente no me rinde y... bueno, ¿qué le vamos a hacer? No tengo nada que hacer ahí en ese caso Vamos a ver... uh, amigo Me reventó Me reventó el boludo ¿No ven, chicos? Como les digo, no soy un buen jugador Como... bueno, varios han jugado conmigo, pero bueno Trato de hacer lo mejor que puedo, chicos Aparte, miren, tienen escopetas quietísimas Uff, lo maté de suerte, chicos Sinceramente, lo maté de suerte Vamos a tomar el mini Vamos a guiar esto, me lo va a tomar Independientemente, igual tengo dos motiquines Vamos a ver qué onda Vamos a guiar esto Esto... esto y ahí El tipo igual se notaba que era bueno, eh Lo maté de mucha suerte, chicos Sinceramente fue de suerte Más no fue Pero bueno, vamos a ver qué onda Decidí también hacer este video en solitario Porque, bueno, también Como les estaba Estaba explicando mis cosas personales Me gustaba que ustedes sintieran bien Todo, o sea, escucharan bien Independientemente si estoy en una sala o algo Así que vamos a ver qué onda, bro Vamos a ver qué onda Dale, ya Llegamos a la zona Por lo menos sobrevivimos a una zona Por fin subimos a nivel 14 ¿Se dan cuenta? Es el agazo, chicos Que me da Imagínense Eso es porque estoy jugando normal Nada más Y... Me da el agazo gigantesco, chicos Ahora mismo estoy andando a 40 70 FPS Pero... Porque estoy grabando Y el modo de juego de Windows 10 Es algo, por así decir Un poco más optimizado Pero imagínense Estoy ir streameando Aparte me ocupa el doble internet Y... Y no, pésimo, chicos Por eso mismo no le podía traer stream al canal ¿Ustedłby se ha gustado? Ya, 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 ya Bien Ya... Bien Ya, ya Ya Bien Bien Disculpen si me quedo un poco allá, bueno Había un poquito de ruido aquí en donde estaba yo Así que discúlpenme y ahora hemos vuelto chicos al video Este video si, quizás lo edite, no sé Lo más probable es que no, porque me gusta que Los videos estén completos para que vean Lo bueno y lo malo de una partida Aunque siempre, típico, muchos youtubers grandes O no sé, o muchos otros no tan grandes Editan mucho sus videos y no se ve por ejemplo Las partes cuando mueren, no sé O lo natural de una partida donde uno juega Yo no, yo quiero mostrar cuando me maten Yo no quiero mostrar las mejores jugadas Ni cuando hago, no sé, una kill o algo Yo quiero mostrar las partidas completas Por eso chicos yo trato de ser lo más transparente Estoy sincero con la gente que me apoya diariamente Y con quienes juego obviamente Así que vamos a ver qué onda Y que la partida siga, crack Disculpen igual, bueno, mi perro ya es, por así decir, parte del canal Ves que estoy en stream O no sé, estoy hablando acá Mi perro ladra, ladra, ladra O cuando hay un gato, bueno Los más antiguos saben del tema ya Así que eso, crack Uh, me deletearon hermano Y no veo de dónde está el jugador Sinceramente Aunque sean dos de escudo los que recuperé Pero no lo tenía que hacer Pero no lo tenía que hacer O sea, dónde está el jugador que me ha disparado Sinceramente Pero tiene buena Pero bueno Yo voy a seguir El tipo la está recampeando Amigo Vamos, viene una lancha aquí Vamos, viene una lancha aquí Hola Pero bueno Nada que hacerle, chicos Nada que hacerle, quedamos 12 Y bueno Vamos por otra partida Chicos, voy a jugar la última Quizá Como les digo No siempre voy a subir todas las wins A veces no estoy grabando Puede que a veces gano A veces me recarrean A veces hago jugadas buenas A veces malas Pero bueno Soy un jugador regular nada más Y que me gusta compartir con la gente Así que chicos Igual Bueno, ustedes ya saben No sé, era un gran jugador Pero bueno Me gusta compartir con ustedes Y subirles contenido Y ser lo más transparente Así que se pueda Siempre me he fijado No sé, youtuber No es por criticar Ni nada Pero me gusta ser sincero En estos temas Chicos Siempre veo youtubers Suben sus mejores wins Suben no sé Y cosas así Yo no Yo subo Y que va No más chicos Sinceramente Chicos No sé Un subo Y lloy Y ¡Guys! iertas Rápida Lado S vamos a ver qué onda y vamos a tirarnos aleatoriamente chicos vamos a ir ¿Qué pasa si caigo en un lugar así, en un lugar random donde nadie cae? A ver, vamos a probar. Bueno, ya de partida no tengo armas, solamente tengo municiones, tengo escudos, vamos a ver qué onda. Estoy sin loot, vamos a ir a esa casa, vamos a ver si puedo conseguir algún arma o algo. Me gustaría también saber, chicos, que ustedes en los comentarios vayan diciendo que no sé qué piensan de la CIS o no o algo. Quiero saber eso, eh. ¿Les gustó la temporada o algo? No sé, me gustaría saber todas esas cosas de parte de ustedes, chicos. Si es que ya tienen el pase o algo, no sé, chicos. Quiero igual saber opiniones de ustedes. Ahí tenemos esto. Dale, tenemos un subfusil y fusil de asalto, vamos a ver qué onda. Si es que puedo conseguir alguna otra arma. Nada, por acá. Dale. Nos vamos al mapa nada más, chicos. Nos vamos al mapa, a ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. igual como les digo chicos también se me olvidaba gracias a toda la gente a pesar de que por el momento no estoy haciendo stream me apoya igual como creador de contenido chicos la tienda se agradece bastante recuerden el código renovarlo cada dos semanas es como el plazo no sé que el código se quita la tienda chicos le agradecería muchísimo cuando ustedes compren y todo chicos porque como les digo eso igual me ayuda y estoy cerca de poder realizar el retiro de fondo y si puedo sacarlo por mi hija sería hermoso chicos lamentablemente hay un jugador más de acá quizás la manquía el tiro no sé así que vamos a ver qué onda es jugador ojo este es jugador no es no es ni un bot ni nada chicos el jugador mira se nota el tiro está recargando está abriendo puertas etc así que vamos a ver qué onda y qué podemos hacer acá a ver si no no 2 2 2 3 4 2 4 4 5 6 6 6 Lo maté de suerte Se lo asumo chicos, lo maté de pura suerte Ahora voy a poder seguir looteando la casa Ojo que anda otra persona No, este tipo ya es buenísimo Además viene una lancha así que no nos conviene pelear aquí Vamos a tratar de escabullinos o algo Porque este chico, bueno aquí tiene una lancha ya Chicos ya le está disparando a la lancha Y voy a tratar de ocultarme o algo Hay dos lanchas de hecho Voy a tratar de jugar algo más safe Por así decir así que vamos a ver que tal El otro chico tenía lanzaranadas Y se notaba más brígido así que bueno Muchas veces lo juego a los ratitas como se dice Pero Es lo que hay chicos Uff, lo pude matar Pude matarlo Así que, uff Suerte la mía, eh No sé cómo lo maté hermano Sinceramente Como les digo Sudo las partidas buenas Sudo las partidas malas Ahora es pura suerte chicos Sinceramente Pura, pero pura suerte Por ahí vi que había una escoceta mejor Uff Y... ... ... Y... ... ¡Suscríbete! Soy re malísimo bro Sinceramente yo prefiero la escopeta táctica Imagina, tengo estos lanzacohetes acá y bueno, no los voy a sacar porque prefiero la escopeta táctica este lanzacohetes igual está cheto pero bueno Vamos a usar esto acá. Lamentablemente te voy a guiar en la oscura, no me voy a guiar el sniper, me voy a guiar el subfusil que tenía, por razones obvias. Sí, quizás algunas veces he dado tiros buenos con el sniper y todo, pero bueno. Vamos a ver en qué termina esta partida, chicos. Miren la suerte de uno de repente, pero unos mangos y para qué vamos a andar con cosas, de repente me encuentro, un día me, bueno ayer creo que fue, estaba jugando a un amigo y dos llamas y bueno, la manqueamos igual. Lo malo es que no hay nada para rotar, ya no están las camas elásticas, ya no están las saltaderas, lo bueno es que al menos tengo tres botiquines y eso me, igual me afirman un poco hoy. Lo bueno es que caí en un lugar random donde nadie cae, prácticamente sin esperanza encontrar loot y bueno, encontramos algo y estamos tratando de dar el aguante, chicos. La zona me va pisando los talones cabros. Dale, vamos a tratar de ir, me tiro a la otra zona. Tratar nada más porque nadie sabe lo que pueda pasar en el transcurso de las partidas, chicos. Tengo unos pecteándome. Yo sé que soy malísimo, amigo. Voy por esas zetas, probablemente justo ahí hay gente, pero estas zetas las necesito. Aunque me den muy poco jugo, las necesito. Voy a ir al tiro a la pelea, si prácticamente me da lo mismo, chicos. Si muero bien, si no... bueno. Bien también. Estoy tratando de ver dónde está el jugador, estoy saltando acá en la roca. Tal vez estos jugadores siguen peleando. Ahí hay un... bueno, ya uno fue el que ganó. Ya me vio porque... ah, no, no me vio. Bueno, los dejo solos. Yo también tengo que seguir aquí mi camino y dije que me iba a ir a la zona, perdón. Así que vamos a ver qué tal. Suelta a los que están peleando ahí. De suerte, chicos. De suerte. Me forget... A ver qué tal. Todavía también están peleando. O quizás son jugadores que se están posicionando. Nadie sabe, eh. yo creo que son jugadores que están peleando si quizás esté mal posicionado pero bueno, quedamos 4 jugadores en la partida así que vamos a ver qué tal, cómo me va algo me dice que van a rematar, van a poner un francazo y GG, vipeño a lobby no ven, ya me vieron ya me vieron boludo de hecho el otro jugador está para ese lado como les dije me voy a tratar de posicionar más que nada y ver qué onda chicos hay uno que me está pequeando desde que lo mate hay uno que está para este lado vamos a ver cómo me va chicos sé que bots no son pero bueno ojalá hubieran sido bots los que me equian lamentablemente no sé dónde está el jugador es la torre que está ahí, ya me vio, lo más probable voy a quedar tranquilito por acá quizás sea muy rata esto que estoy haciendo pero bueno lo tengo que hacer chicos voy a tener que entrar más en la zona estoy jugando bastante safe como algunos saben dale el chico está gritando para ese lado creo que me vio ojalá que no y si hay que subir voy a subir chicos pero mientras me voy a quedar jugando safe no me conviene ir allá a rochear y todo para morir más fácil a veces muchas veces hay que ser estratégico para ganar talmente creo que el chico está allí estoy seguro gente no me voy a dejar de mover sé que ahí hay uno y quedamos tres jugadores nada más quedan los dos que están arriba a ver si yo bueno el otro que tenía el sniper y obviamente quedo yo así que chicos campeando a los ratas no tendré sniper bueno hace falta mi sniper el que yo acostumbre usar para jugar extraño el barret así que voy a jugar safe voy a jugar tranquilito ojalá no me maten ni si me matan bueno que gane al mejor obviamente de la partida creo que ya estoy dentro de zona hay uno allí ya lo veo lo visto el tipo va bajando no estoy seguro se está posicionando bien dale el otro está aquí mismo voy a dejar que esos dos se peleen dejaré que esos dos se peleen ya sé dónde están los dos que quedan así que vamos a ver qué tal que se maten ellos nada más quiero ser estratégico chicos quizás estos lo encuentren ah qué rata estos de manco sí quizás sí pero bueno cada persona sí tiene su estrategia de ganar y ahora es cuando me tengo que ir a meter yo chicos otro jugador está débil y bueno tengo que aprovechar el bug obviamente se nota el tiro que anda y bueno chau 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 y la ganamos cabrón como les dije hay que ser estratégico nomás cabrón para ganar una partida les dije que quizás fui rata pero bueno fui estratégico al ganar y eso chicos y bueno le dimos un buen final al vídeo obviamente así que muchas gracias chicos a quienes vieron este vídeo ya saben los motivos por los cuales no estoy haciendo stream ya saben las cosas por las cuales estoy pasando personalmente y en lo cual estoy contando dinero estoy vendiendo mi cuenta estoy haciendo publicidad así que eso chicos muchas gracias a toda la gente que igual vio 41 minutos de vídeo muchas pero muchas gracias chicos pero su apoyo espero compartan el vídeo el chicos del torneo vayan a tope chicos compartan con todos sus amigos el torneo lo vamos a llevar igual a cabo y vamos a tope cabros muchas gracias chicos nos vemos gracias